¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo curso. Estoy emocionada porque este es un nuevo curso con una herramienta que he venido manejando hace... no hace mucho la verdad, es hace poco he comenzado a usar esa herramienta que he visto que tiene gran acogida en la comunidad y es PlayWrite. Digamos que las ventajas, algo que he visto, es su velocidad, ya hablando más de la experiencia. He visto que es bastante rápido comparado con Selenium WebDriver. Tiene un DSL bastante sencillo de usar. Digamos que solvente algunas cosas que no se tienen en Cypress, por ejemplo. Como por ejemplo trabajar multitap, entre otras cosas. Y está bastante buena. Digamos que yo vengo del mundo de Java. O sea, me gusta mucho Java. Es como mi fuerte. En algunas ocasiones he programado con JavaScript, con TypeScript. Pero bueno, digamos que de acuerdo a la necesidad de la compañía, a lo que usan, al stack de tecnologías, pues usan mucho JavaScript, ¿no? Y TypeScript. Entonces, digamos que vi una buena oportunidad para comenzar a aprender esta herramienta. Y la verdad me ha gustado mucho. Entonces decidí compartir con ustedes el conocimiento que he tenido hasta el momento al usar esa herramienta para ver, mostrarles cómo se configura, cómo pueden crear su primer test. Y espero, sé que hay muchos cursos en la red, en diferentes canales. Espero que ese sea un poco diferente. Aportarles algo de valor, que no sea más de lo mismo. Y tratar de mostrarles de pronto algo como yo lo usaría, pues, en un entorno real. ¿Listo? Pero antes de comenzar a escribir nuestro primer test, pues, claramente tenemos que llevar a cabo la configuración de todas las herramientas que necesitamos para poder escribir nuestro primer test usando PlayWrite. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar el NPM o el No Package Manager. Eso no es más que una herramienta que nos permite trabajar con paquetes. Digamos que en casi todos los lenguajes de programación existen, llamémoslo así, librerías o paquetes que permiten hacer algo específico. En este caso, PlayWrite es un paquete de Node para escribir pruebas automatizadas. ¿Listo? Entonces, lo vamos a necesitar para, posteriormente, podernos jalar ese paquete y lo vamos a ver más adelante. Node es el entorno de ejecución, o el ambiente, el servidor, pues, donde vamos a ejecutar código JavaScript. Digámoslo anteriormente. El código JavaScript solamente puede ser ejecutado dentro de un browser, dentro de un navegador, ya con Node. Pues, eso nos permite ejecutar código del lado del servidor. En este caso, pues, lo vamos a usar para escribir nuestro código y poder ejecutar los test que escribamos usando en JavaScript. Acá, llamémoslo así, en nuestra máquina local, en ese caso, sería un servidor. ¿Sí? No necesitamos un browser para poder ejecutar los test. Visual Studio Code. Es un, no lo así, es, digamoslo así, muy usado en el mundo de JavaScript, de TypeScript. Entonces, es el que vamos a usar. JavaScript, que es el lenguaje de programación que vamos a usar para escribir los test. En este caso, nosotros no vamos a usar directamente JavaScript, sino que vamos a usar TypeScript. ¿Listo? Entonces, TypeScript es como un superset. Entonces, digamos, lo que permite, de alguna manera, extender un poco lo que es JavaScript, hacer los tipados un poco mejores, crear un código más, más legible. Pero, finalmente, finalmente, todo el código que uno escribe en TypeScript se va a convertir en JavaScript. Sí o sí. Vamos a usar TypeScript. ¿Listo? Y PlayRide, claramente, que es la herramienta estrella acá, que en este caso no es más que un paquete del NPM. ¿Sí? No del NPM, sino de Node, que vamos a usar para escribir las pruebas automatizadas. Entonces, básicamente, todos esos paquetes que les comento, vienen ustedes acá, npmjs.com, y acá, por ejemplo, podemos buscar casi cualquier paquete. Todo lo que exista, por decirlo así, que podamos instalar a través del NPM, existe acá. Entonces, aquí están los paquetes que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, si yo entro a cualquiera de esos, básicamente, él me va a decir cómo lo instalo, pues, en algunas documentaciones, aquí está, digamos, el comando, ¿sí? Entonces, aquí están alojados todos los paquetes de Node. Finalmente, vamos a instalar un plugin dentro del IDE, dentro de Visual Studio Code, que nos va a facilitar la vida a la hora de ejecutar las pruebas. Entonces, con este plugin, vamos a lograr, como tal, en cada test, tener un botoncito de Play, donde vamos a darle ahí, y él automáticamente ejecuta el test. Podemos ver los estados de los test. Básicamente, nos permite administrar todos los test que tengamos en nuestro código. Y, pues, bueno, va a ser mucho más fácil la vida. ¿Listo? Entonces, básicamente, esas son todas las herramientas que vamos a usar. Los lenguajes también. Les quería dar como esa apertura de lo que vamos a usar. Y, nada, vámonos ya a instalar las herramientas para escribir nuestro primer test. Listo, lo primero que tenemos que instalar es nuestro Node, ¿cierto? Que es lo que les decía el servidor. Simplemente buscamos Node.js Download. Y aquí vemos esta página que dice Node.js.org. Ahí le damos clic. Y aquí vamos a ver los diferentes instaladores de acuerdo al sistema operativo que ustedes tengan. Si están en Mac, pues, les recomiendo que usen este, el MacOS Installer. Este es muy sencillo. Lo descargan, doble clic, y él hace la instalación. En este caso, si estoy en un Windows, voy a usar este instalador. Lo descargo. Acá venimos donde lo descargamos. Y, simplemente, es un instalador. Le damos doble clic y él nos va a abrir un asistente de instalación. Le va a decir Nets. Aceptamos los términos y condiciones. Aquí es la ruta donde se va a instalar nuestro Node. Le decimos Nets. Los paquetes. Y acá, recuerdan ese componente que vimos ahí, que es el MPN, el Package Manager. Pues, él automáticamente se instala con el Node. ¿Listo? Entonces, no tenemos que preocuparnos. Solamente en un solo paso instalamos estas dos herramientas. Y aquí, pues, el Node se abre, se añade al path. ¿Listo? Le decimos que sí. Y procedemos a la instalación. Acá aceptamos. Y finalizamos la instalación. Como nos aseguramos que quedó bien, abrimos una línea de comando. Y escribimos simplemente Node-version. Y ahí nos dice la versión que tenemos instalada. En este caso, yo tenía una versión ya instalada. Que es esta, la 14.21.1. Entonces, pues, mantengo esa versión. Ustedes deberían ver la versión que instalen en determinado tiempo que hagan este video. Probablemente más adelante sea la 20. Bueno. Y simplemente, para ver la versión del NPM, escribimos NPM-version. Y vemos que tenemos la 6.14.17. Claramente varía. O sea, una herramienta es diferente a la otra. Estas versiones claramente varían. La del Node es totalmente diferente a la del NPM. Porque son herramientas totalmente diferentes. ¿Listo? Vamos por la siguiente herramienta. Que en este caso sería el Visual Studio Code. Entonces, hacemos lo mismo. Buscamos Download BASIC Code. Y acá vemos la página. Este es el logo. Code.visualstudio.com Entramos ahí. Y ahí van a encontrar los diferentes paquetes. Entonces, pues, claramente yo en Windows. Ustedes, en el sistema operativo que se encuentren. Instalan. Yo acá directamente descargo ese botón. Y hago todo el procedimiento de instalación. ¿Listo? Lo mismo. Nets, Nets. Y él se instala. Lo abren. Y una vez lo abren. Van a tener algo como esto. Como esa interfaz que está acá. Probablemente de otro color. Si quieren cambiar el color de su IDE. Presionan Control-Shift-P. Que es esto que está acá. Si se ven acá ese comando. Show all commands. Control-Shift-P. Y acá pueden escribir color. Color-C. Si. Ahí ustedes le dan Enter. Y aquí ustedes pueden cambiar el. Si. Aquí tienen los diferentes. A medida que me voy moviendo. Van viendo que va cambiando el color. Este es el que más les guste. Ustedes pueden escogerlo. Creo que para el curso me voy a quedar con. Algo que no les moleste mucho. Ustedes la vista. Yo creo que este. Le llamo el like. Pero ustedes pueden usar el dark. El que ustedes quieran. ¿Listo? Esto es a su gusto. Voy a dejar este. Y este es básicamente el IDE. Aquí el IDE. Pues es un conjunto de herramientas. Acá dentro de este. Es un entorno de desarrollo integrado. Que me ofrece. Pues un editor. Si. Yo puedo abrir archivos. Puedo. Integrar diferentes plugins. Para hacer control de versionamiento. Etcétera. Etcétera. Listo. Entonces acá. Como les decía. Vamos a instalar un plugin. Que fue el que vimos. Que nos va a permitir. Nos va a hacer la vida más fácil. Con Playwright. Para ejecutar los test. Entonces van a venir acá. Donde están esos cuadritos. Acá. Que dice extensions. O ahí está el shortcut. Que es control shift. Más X. Si no. Simplemente la ancla acá. Y buscan. Playwright. Playwright. Test for VS Code. Listo. Le dan clic ahí. Y ahí. Le aparece el botón de install. Le dan clic. Y lo instalan. Una vez esté instalado. Él les va a generar como esta. Botellita acá. De experimentos. Le dan clic aquí. Y él básicamente. Si se destinen test. Les va a cargar los test ahí. Listo. Y listo. Hagamos un repaso. Lo que hemos instalado. Es que instalamos el NPM. Instalamos el Node. Instalamos el Visual Studio Code. Este todavía no lo hemos hecho. Lo hacemos ahorita. Cuando debemos hacer el primer test. Acá el plugin. Y claramente el lenguaje de programación. Simplemente. Esto no se instala realmente. Sino ya dentro del contexto de Node. Dentro del Node. Escribimos código JavaScript. Y él lo va a interpretar. Entonces por ese lado. No nos vamos a preocupar. Entonces por ahora. Creo que tenemos. Básicamente las herramientas. El entorno que necesitamos. Para ejecutar nuestros test. Entonces. Nos vemos en el siguiente video. Para crear nuestro primer test. Hasta pronto.